¡Suscríbete al canal! Arroba Golden Max en las redes sociales. Desde lejos el podcast. Arroba gmail.com. Esas son las vías de comunicación de este podcast que se llama Desde Lejos. Es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Hoy la encaré a toda velocidad, ¿no? No sé cuánto me dura. Una cosa que me pasa bastante, por motivos que ya conocemos, es que me canso con mucha facilidad, ¿entendés? Y además el attention span es muy corto, es muy bajo, muy chiquitito. No sé, bueno, ya volveremos, volveremos y seremos, ¿qué seremos, no? ¿Qué seremos? ¿Qué seremos? ¿Qué seremos? ¿Qué sereno? Sería sin ese. Gracias de corazón, chicos, chicas. Gracias. Gracias por estar del otro lado, por los mensajes, por todo. No sé, ¿qué les quiero decir? A mi amigo del alma, digo Rubinstein, a mi amiguita, compañera de aventuras, Cintia Acosta, gracias por estar del otro lado, gracias por el empuje, por el dedo en el traste, por el golpecito en la cabeza, el abrazo debido, porque no nos vimos, pero qué sé yo, muchas gracias a todos, todos. Se me ocurren mil millones de nombres todo el tiempo y me emociona muchísimo, así que no voy a hablar del tema. Mi hija Camila les dice muchas gracias también. Ayer les mostré algunos de los mensajes de ustedes. Todos estos días ella estuvo viendo todos los mensajes que me fueron mandando, ¿eh? Así que acá estamos, paso a paso, no sé, así. Alguien me dijo, ¿sabés cómo se coge un elefante o una hormiguita? Con paciencia y salivita. Y es un poco, es medio guarangote, pero es un poco la verdad, ¿no? Es como trancu. El otro día, en una reunión de trabajo, el otro día hace un montón, ya no sé, en una reunión de trabajo, alguien dijo, casi me muero, porque era una reunión seria de trabajo. Y alguien dice, estábamos hablando de un proyecto enorme, no sé qué. Y él dice, ¿saben cómo un elefante? Y dijo, elefante, dije, no, vas a tirar a la hormiguita, porque estamos en una reunión seria. Y medio que me asustó, no me asusté, pero dije, ¿what? Y me dijo, nada que ver, me dijo, ¿saben cómo se hace para comerse un elefante? Como que el proyecto es tan grande, es como un elefante, no que es gigante, como un mamut. ¿Saben cómo se hace? Bocado a bocado, como diciendo, empecemos de alguna manera. Y, ¿no? Eso era. Pero cuando dijo, ¿saben cómo se...? Algo así, ¿saben la del elefante? ¿Cómo se come un elefante? Y dijo, elefante, pues, ¿cómo se come un elefante? Pero decían como que los dinosaurios estuvieron tanto tiempo sobre la faz de la Tierra que convivieron con fósiles de dinosaurios al mismo tiempo. ¿What? No sé si será verdad, pero si es verdad es espectacular. Como tópico, lo tirás esto en una escena y quedás como, uh, este es un científico. Total, hay que empezar a tirar, ¿viste? Como facts, datos que sean difíciles. Nadie va a ir a buscar a Google, o capaz que algún pelotudo sí, pero... Hay que tirar así, hay que tirar datita de así como media voladora, ¿entendés? Es como que vos estás en una reunión y le tirás. Che, ¿sabías que los árboles, cuando tienen más de 52 ramas, quiere decir que estuvieron sobre la faz de la Tierra más de 134 años? Increíble, ¿no? Y seguís hablando. Y la gente dice, ¡guau! La gente dice, ¡guau! Una chica que está al otro lado de la mesa y dice, ¡Uy, quiero ya mismo tener sexo con este hombre en el baño right now! Nunca me pasó. Nunca me pasó. ¿Saben qué? No sé si ustedes garcharon algunas en un baño. Yo por mi tamaño, es imposible que lo haga. A ver si me entienden que es un baño de esos baños de... De esos baños de... No sé, esos baños con suites. Con jackets. Nunca me gustó el jacuzzi, ¿eh? Para coger mucho menos. Y en el jacuzzi de los telos, nunca hay que meterse en un jacuzzi de los telos. Se los digo... No sé si ahora siga viendo, después del COVID, siguen funcionando los alberques transitorios en Argentina. Acá no hay. Nunca hay que usar un jacuzzi. Nunca hay que usar un jacuzzi. Gran delantero, ¿eh? Franco Jacuzzi. Es un gran nombre de delantero de la selección italiana. De la selección italiana. Franco Jacuzzi. Bueno, nunca hay que usar un jacuzzi de un telos porque, ¿sabes cómo le van a lavar eso? No lo lavan. Olvídate. No lo lavan. O sea, lo vacían, le pegan tres manguerías y a la mierda. Y ahí pensá que estuvieron dándole... Sacatunga. Tirando tiros, tatuas, guasquiadas. Es un quilombo. No se metan ahí. Es el caldo de cultivo de enfermedad, ¿no? Es como... Hace unos años tuve la suerte de poder ir a... De vacaciones, unos días, a la nieve. Está acá cerca. En invierno, lo que tienen Los Ángeles, que por eso los impuestos salen tan caros, me lo dijo mi contador un día, es que vos acá tenés la playa, tenés la playa muy cerca. La pasás muy bien en el agua, es todo muy lindo. Pero a dos horas tenés la nieve. Entonces, en invierno, como esto es un clima medio raro, dependiendo del día podés estar esquiando a la mañana y a la tarde en la playa o al revés. Es una cosa muy, muy loca. Bueno, y llegás a este Airbnb que hay ahí, y afuerita, todos los Airbnb en Big Bear, que es donde les digo yo, están muy cerca de donde vivimos, dos horas y pico manejando. Los Airbnb vienen con jacuzzi, ¿no? Y en general está lleno cuando vos llegás. O sea que el anterior inquilino, ponele, capaz que estuve adentro metido, no estuve cogiendo, pero un medio se tiró, tenés el culo todo sucio, y eso es una sopa. Vos la ves y parece limpia el agua, pero esa agua estancada, caliente, con globito, que va que viene, es, no sé, yo en general, no me da placer además estar metido ahí adentro. Si vos tenés el tuyo en tu casa, sí, ahí sí, porque lo manejás vos como tu pileta, ¿no? Es como, es así, chicos, las cosas como son. Las piletas no es tan grave, en general son más grandes, pero un jacuzzi, es chiquitito, entran tres, cuatro personas, cinco, con toda la furia, el agua está ahí metida, andás a ver hace cuánto, con una tapa encima, es como hacer fideos. Es como cuando vas a comer, cuando yo era chico, en Argentina, te ibas a ir en el centro y te vendían los panchos y estaban ahí flotando hace 42 horas. Son riquísimos, nunca me pasó nada, pero bueno. ¿Era medio venenoso? Sí, era venenoso. Ahora las nuevas generaciones no pueden comer esas mierdas porque les agarra diarrea. Nosotros comíamos eso y no pasaba nada, comíamos mielcita y no pasaba nada. Metíamos el plástico en la boca con todas las inscripciones, la etiqueta puesta ahí, pintado, un plástico pintado con, y estaba maticando eso con un, adentro la mielcita color verde fosforescente, andás a ver de qué era, ¿no? Era como dulce pero con colores, colorante que andás a ver. Ahora hay más regulaciones, pero en esa época andás a ver lo que comíamos, ¿no? Mamá, era. Y no pasaba nada. Qué sé yo, ¿viste? Uno cuando ve la vida, ya empieza a tirar payaso triste, ¿no? Payaso triste. Ayer cuando terminé de grabar el podcast, salí a caminar un ratito. Antes salí a caminar con Cami, salimos a la noche a caminar a tardecita, va a hacer mucho calor. Y me pasó algo rarísimo que era, empecé a escucharlo el podcast antes de subirlo. Y lo que me pasó fue que me pegó en la frente un, ¿cómo se llaman esos bichos? Estoy tratando de buscar el nombre verdadero de los helicópteros. ¿Pero saben qué bichos les digo? ¿Cómo se llama, boludo? El cuerpito es como un palito, literal, es como un palito con unas alitas al costado. ¿Cómo se llama? Sale el... Bueno, lo voy a buscar mientras escuchamos la canción. Bueno, me pegó uno de esos en la frente, boludo, pero, o sea, está bien. Yo estaba mirando para abajo, por lo cual no lo voy a venir. Voy a toser, no es COVID, permiso, ¿eh? La edición o la mierda, esto no, esto no hay edición, esto es así, es. Podcast, podcast, verdad. Les decía, yo venía mirando un poquito para abajo, pero el bicho, que es su vida, ¿entendés? Es como, flaco, vení volando, ¿no? ¿Me ves a mí? Vení volando, ¿qué estaba leyendo? Mirando su mini celular, celular de insecto. Me pegó en la frente, me pegó en la frente y el boludo se cayó al piso, pero quedó vivo porque también, yo soy cabezón, pero tampoco. Pero me pegó en una velocidad, una velocidad que me molestó, me asustó más el ruido que hizo cuando pegó que el golpe en sí mismo. Porque hizo un ruido, tipo, ¡tah! ¿Entendés? Y digo, ¿qué mierda? Y lo veo ahí, el boludo, boca arriba, las alas contra el piso, como aleteando, como queriendo darse vuelta. Y dije, ¿qué hice? Lo miré y dije, pobrecito. Ahí lo pisé a la mierda, que se vaya a cagar por pelotudo. Es así, chicos, que aprendan la lección. Que los otros helicópteros que lo vean ahí, que hayan visto la escena, digan, y bueno, a Roberto le pasó eso porque es un pelotudo y estaba manejando con el celular. ¿Ves? Eso pasa. Eso pasa. Cuando muestran las publicidades en el mundo de los helicópteros, ¿cómo se llama? El bicho. Muestran esto que acaba de pasar. Dicen, ven, Roberto estaba manejando, estaba volando, mirando el celular, se pegó contra un humano, miren lo que le pasó. El tipo tirado, como queriendo sobrevivir, y ¡pa! El pisotón, y ahí termina el coso. Bueno, vamos a escuchar la canción. Qué bueno volver. Estoy contento, estoy contento. Fue una noche de ayer a hoy, fue una noche complicada. La verdad que complicada, pero nada, estamos acá, haciendo fuerza. Vamos que, viste, gran parte de la curación de cualquier enfermedad. Obviamente, los médicos, bueno, después les cuento ahora, los médicos, posta, que hablan mucho de la medicina acá, en Estados Unidos, carísimo, todo puede ser. Pero, hay unos médicos increíbles, man. Ese es... Así como hay otros que nada que ver, ya les voy a ir contando a lo largo de los episodios, las cosas que nos pasaron son, algunas son increíbles realmente. La falta de empatía, un médico no puede ser empático, y menos con una chica de 23 años. Pero, yo entiendo que los médicos tienen que decir la verdad, tienen que decir lo que uno tiene, y cuál es el pronóstico, y cuál es el tratamiento que ellos recomiendan, y qué es lo que hay que hacer, y cómo hay que cuidarse. Yo lo entiendo. Pero vos sos un humano, y el que tenés enfrente es un humano también. Entonces, sí, hay que... El delivery de las noticias, me parece que hay una tarea pendiente. Pero bueno, después les voy a contar la parte graciosa de todo eso. Pero del otro lado, hay unos profesionales que vos decís, loco, sos un fenómeno. Sos un fenómeno. A dos, los abracé llorando. A dos, los abracé llorando. El pibito no... Para mí son pibitos, yo tengo 51 años, ellos tendrán, no sé, 28, 30, no sé, esa zona. Para mí son nenes. Sin embargo, neurólogos increíbles, cardiólogos espectaculares, la verdad que... Puta madre. Increíble. Y a un par los abracé. No entendía nada de eso. Bueno, gracias, gracias. Me decía, thank you, thank you. Pero... Tremendo. Bueno, vamos a escuchar la canción del día de hoy. La de ayer estuvo... Qué sé yo. Recibí críticas. Pero estoy en modo pasarla bien. Me levanté con la canción en estos días de... Tan enamorado de ti... Que la noche dura... Un poco más. Yo canto muy mal. Quizás te puedas preguntar. La primera parte es fácil. No, pero después hay un momento... Que se han vivido... Y ahí se va para arriba y es imposible. O sea, sabiendo que uno canta mal, aún así yo me escucho pésimo. ¿Entendés? Ahí... Para arriba es muy fea. Pero vamos a escuchar una versión de esa canción, que no es lo mismo. Y no vamos a escuchar la de Ricardo Montaner. Vamos a escuchar otra versión que escuché ayer, porque googleé... ¿Cómo se dice en Spotify? Bueno, busqué en Spotify. No tiene un verbo, ¿no? Spotify no se dice. Pero encontré esta versión de... De tan enamorados... Que sí... La noche dura un poco más. O sea, mirá vos. Eso nunca me pasó tampoco. Dale play. Quizás te puedas preguntar... ¿Qué le hace falta... A esta noche blanca? A nuestra vida... Que ya han vivido tanto... Que han visto mil colores... De esa manera te será... Y cuando llueve... Te gusta caminar... Vas abrazándome... Sin prisa aunque te mueres... Amor mío... Lo nuestro es como es... Que es toda una aventura... No le hace falta nada... Ya estoy aquí... Tan enamorado... De ti... Que la noche dura... Un poco más... Sin prisa... Sin prisa... Sin prisa... Sin prisa... Sin prisa... Que ven nuestras caras... Sin prisa... Y te haré acompañado... No se va a olvidar... Te juro que arriba... Te amaré... La mañana nos traerá... Un canto nuevo... Te paro a salir... Amor mío... Así es la vida juntos... Dos locos de repente... Sonriendo ya la gente... Que no te pasa... Tan enamorado... Así... Que la noche dura... Un poco más... Viajar a tu lado... Te haré... Un sueño difícil... Te haré... Poco a poco... Poco en la playa... 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 Alimento y suspiros... Sin prisa... Ya no me enamorado... Así... La noche dura... Un poco más... La cara a tu lado... Te haré... Un sueño difícil... Quizás te pueda preguntar... ¿Qué le hace falta... A esta noche blanca? ¡Guau! ¡Guau! Sonos ustedes... Pero si no se les pega esta canción... No tienen sangre en las venas... Tengo un update de mi vecino... No sé si se acuerdan... Que tenía mi vecino de enfrente... Que una vez grabando un episodio desde lejos... Lo enganché engañando a la mujer... ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan... Búsquenlo... No sé qué episodio... De qué día fue... No sé... Pero mi vecino de enfrente... La mujer se había ido... Básicamente con los hijos... Cinco minutos después... Llega un auto con una chica... El tipo sale... Se sube... Besos... Adentro del auto... Plum... Se van... Espectacular... Y yo grabando el podcast... Todo esto pasó en tiempo real... Ese es mi vecino de enfrente... Mi vecino de la izquierda... Viven en la casa... Donde yo vivía antes... Que alquilaba... Después... Bueno... Pues soy millonario por el podcast... Compré la... Compré la mansión esta que tengo ahora... Pero literal... Está pegado... Medianera por medio... Con la casa donde yo vivía... Bueno... Se fueron chicos... Se fueron sin avisar... Me di cuenta porque falta... La hamaca... Del árbol... Que tenían con el nenito... No sé cuándo se fueron... Porque yo estuve un mes... Que no estuve en mi casa... Entonces... Capaz que se fueron justo... Cuando nosotros nos fuimos para el hospital... Pero la cuestión es que volví... Y no está... No están... Y está todo vacío... Me asomé por el patio... Por atrás... Porque como les digo... Estamos como medianera... Y no tiene los juegos... No tienen... Se fueron... Se fueron... Devolvieron la casa... Estaban a alquilar... Acá en Estados Unidos... Se alquila por año... La casa... No es como en Argentina... Son tres años... Dos años... No sé... Acá es... Creo que es tres años... En Argentina de alquiler... Creo... En mi época era así... No sé ahora... Bueno... Esto es por un año... Y cuando termine el año... Te podés ir... No pasa nada... O podés decidir alquilar un año más... O vas mes a mes... Y tenés reglas... No podés... Un mes para el otro... Penalidades y demás... Bueno... Se fueron... Así que no hay nadie... Estoy como muy... Nada... Iba a decir que estoy muy... Nervioso por quién vendrá... Pero me importa un huevo... Vamos a ver... Ojalá que sea... Lo único que pido... Lo único que le pido a Jesús... Jesús el... Que alquila la casa... No es Jesús el de Dios... Y toda esa mierda que no existe... El otro día vino un tipo... Ya les conté creo... Se llamaba... Vino a arreglar... El termotanque que se nos rompió... Hace un montón de eso... Se llamaba Jesús... Se llama Jesús el pibe... Y... Y le dio mi esposa... ¿Qué pasa? Algo así... Me dice... Estoy esperando a Jesús... Ah, mirá vos... Yo pensé que estás esperando a Moisés... No a Jesús... Mirá, ¿eh? Como te compartiste... Zorrita... Bueno, estoy esperando... Lo único que le pido a Jesús... Es que no sean quilomberos... Nada más... Que no vengan con nenitos... De dos, cuatro años... Insoportables a los gritos... Un vecino que una vez era así... Que no vengan... Bueno, gente joven no va a venir... Porque este es un... Donde yo vivo es un barrio... Que en general no... La gente joven joven... Viste el pendejo quilombero... No, es más familia... Puede ser que sean matrimonio joven... Con lo cual no me molesta... Pero que no vengan con pibitos de... No sé... Entre... Cuatro y... Trece... Cuatro y trece... Es la franja que es insoportable... Insoportable... Porque después son adolescentes... Y ya como bien... Ya los padres los regulan un cacho... ¿Entendés? No es que vienen solo los pibitos... Pero entre cuatro y trece... Doce, trece... Son insoportables... Insoportables... Así que bueno... No sé... Ojalá que... Ojalá que... Que no se mude nadie... De esas características... Che... Más saludos... Le tengo que mandar a... No sé... No sé... Tengo un montón de nombres... Tengo un montón de gente que... Que me escribió... Que estuvieron cerca... Ayer me escribieron también... Por el podcast... Y que me van siguiendo en las redes... Y no me quieren joder... O sea... Todos mis amigos de TED... Obviamente... A H... Que también me escribió un montón... A Jime Hitterman un montón... Santi Bilinkis... Mariano Sigman... Genio Marian... No sé si escucha el podcast... No sé si todos esos escuchan el podcast... Pero es gente que... Que la verdad que estuvo muy cerca en este tiempo... Y que me escribió un montón... Fefe... Mi amigo del alma... Sergio Feferovich... Capo... Si no saben quién es... No tienen ni idea... Busquen su charla TED... Ya les dije... Fer Salem... Fenómeno... Todos mis amiguitos de TED... Que TEDxRíelaPlata... En noviembre va a estar en Argentina... Se va a hacer en el Movistar Arena... Es un estadio de la puta madre... Podés entrar y buscar tus entradas online... Vayan a txrielaplata.org... O arroba txr de la p... En Twitter... O TEDxRíelaPlata... En Instagram... ¿Listo? Bueno... Nos encontramos el lunes... Mañana les voy a... Mañana ya no... Mañana sí... Bueno... Mañana tengo... Mi partido de Pickleball... Que es el nuevo deporte... Que está haciendo furor... Que es una... Es un gran invento... El Pickleball es un gran invento como deporte... Es un gran invento... Porque es... Si no saben qué es... Es una cancha... Que tiene las dimensiones de una cancha de badminton... Las reglas del pádel... Con las del tenis... Con las del ping-pong... Una paleta parecida a la de pádel... Más chiquita... Una pelota que es de plástico... Con agujeritos... Es muy dinámico... Es muy dinámico... Y... Y es divertidísimo... Es genial... Sobre todo para gente de vida... No, no... Pero es muy bueno... Está muy bueno... Pickleball se llama... Googleenlo... Y van a ver... Es buenísimo... Así que mañana voy a jugar... Ya van... Un par de semanas que vengo jugando... Y como yo era muy bueno... Jugando al pádel... Esto es real... Esto es una historia verídica... El pádel es el único deporte en mi vida... Que jugué muy bien... Porque lo aprendí... Y me lo enseñaron... Desde cero... ¿No? Porque el tenis medio que vos... Uno va jugando de chico... Y vas teniendo un montón de vicios de jugar mal... En el pádel... Me enseñaron de cero... O sea que... Yo era de los que... En el primer partido de pádel... Que me tocó mi vida... Agarré la paleta... Metí una pelota... Le quise a The Drive... Y le erré... O sea... Así fue... Y después terminé jugando... En algunos partidos en primera... En el torneo de verdad... De segunda... Después me lastimé la rodilla... Entonces el pádel me gustó... Y esto me hace acordar mucho... Tiene algunos movimientos que son esos... Y me divierte... Me divierte un montón... Así que mañana Pickleball... El lunes... Volvemos a encontrarnos... Ustedes y yo... Yo y ustedes... Malísimo, ¿no? Soy y ustedes... En este podcast... Que de a poquito... Va a ir encontrando el ritmo... Que estábamos... ¿No? Habituados... De a poquito... Como toda la vida... Vamos de a poquito... Encontrando el ritmo... En nuestra familia... Vamos encontrando el ritmo... Gracias por sus mensajes... Yo les insisto... Con patreon.com... Barragol de Max... Les insisto... Bueno... Entren en la comunidad... Desde lejos... Ahí... Yo entiendo... Hay que pagar... Yo sé que es una paja... Sé que es un dolor de huevos... Sé que cada uno de ustedes... Tiene su economía... Y que es una mierda... Pero bueno... Nada... Es la única forma que está bueno... Para que... Ustedes puedan... Ayudar a que este podcast crezca... Es patreon.com... Barragol de Max... Es la mejor forma para hacerlo... Nos encontramos... El lunes... En otro episodio... Desde lejos... Este podcast... Que se hace a la distancia... Con amor... Con cariño... Con pasión... Y con muchas ganas de... Con muchas ganas de pasarla bien... Que de eso se trata... ¿No? Porque... Ya lo saben... Somos el mejor ejemplo... Los Goldenberg... De que en cualquier momento... La vida te cambia... Entonces... Pasarla bien... Es... Nuestro objetivo... Pasarla bien... Es la tarea... Es la tarea... Uy... Ya tengo la canción para otra vez... No mentira... Es malísima esa... Mi nombre es Max Goldenberg... Me escribiste contesto... Arroba Golden Max... Cuando puedo... Estoy medio soturado últimamente... De unos problemitas... Desquedul... No... Pero te respondo... Le quiero mandar también un beso muy grande... Antes de irnos... A... Otro fenómeno... Porque no tengo mis notas acá... Así que me voy acordando... Greg Duke... Gran amigo también... Gran... Grande Greg... Que también me... Me escribe... Nos escribimos... No sé... A todos... A todos... A Walter Santos... Que también me mandó mensaje... A... A Darío Gajic... Que también... No, no... La verdad que todos... Todos estuvieron cerca... Estuvo muy bueno... Estoy muy bueno... Nos encontramos el próximo lunes... Antes de que me ponga a llorar... En otro episodio de Desde Lejos... Este podcast... Techo desde lejos... Para estar un poquito más cerca... Como dijo alguien... Desde lejos... Un mal necesario... Adiós... Te regalo mi corazón... Si quieres... Tómalo... Si quieres... Llévatelo... Tema... Te regalo... Tema... 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 Tema...